Nosotros tomamos la facultad en tiempos de pandemia, hace dos años y medio de esto, y empezamos a trabajar con dos ejes, dos conceptos que son los que ahora proponemos seguir profundizando. Una facultad abierta y una facultad moderna, entendiendo por facultad abierta una facultad inclusiva, una facultad que a todos los miembros de la comunidad le den un lugar para su propio progreso personal, una facultad muy vinculada al medio y es lo que hemos tratado de hacer y queremos seguir haciendo, una facultad integrada al medio desde todas las actividades, desde la extensión, obviamente, pero también desde la investigación, también desde la capacitación. Y decimos moderna, decimos moderna porque somos la primera facultad en el país en dar educación a distancia, en ciencias económicas, en las tres carreras básicas, la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración y Contador Público Nacional. Somos la primera, decía, a nivel nacional, vamos fortaleciendo ese perfil nuestro al punto de que el 70% de nuestros inscriptos son bajo la modalidad a distancia. Entonces, lo de moderna también tiene que ver con lo tecnológico, con el entorno virtual para esa educación que nosotros ya no decimos de futuro, sino actual. Buscamos todos los caminos tecnológicos y estamos trabajando fuertemente. Tenemos convenio con la Universidad de Arizona, que es la universidad que tiene más estudiantes virtuales en Estados Unidos. Tiene más de 80.000 estudiantes virtuales y nosotros buscamos a partir de ese convenio que tenemos con ellos, poder recibir esa transferencia de lo que es la formación de docentes, las nuevas pedagogías, acercarnos del mejor modo posible a estos alumnos a distancia. Así que, el concepto de abierta y el concepto de moderna en toda nuestra propuesta. ¿Qué reflexión realiza de los desafíos que se le presentan a la universidad pública y gratuita? Bueno, a ver, los desafíos son importantes, son muy fuertes. Estamos en un momento muy difícil, muy complicado. Nosotros tenemos una historia de vida que ni siquiera es una opinión de lo que nos parece. Nuestra propia vida refleja lo que ha significado la universidad pública para cada uno de nosotros. Yo no solo soy el primer egresado universitario de mi familia, soy el primero secundario, digamos. Y claramente no hubiera podido estudiar si no hubiera sido por esta universidad pública. Por eso también vale la cotación. Nosotros impulsamos el doctorado honoris causa para Alberto Taquini. El doctor Taquini fue el que pensó el plan de universidades nacionales. Cuando en la Argentina solo había ocho universidades nacionales, en cuatro años había más de veinte. Ese doctor Alberto Taquini pensó la universidad de Río Cuarto. Y fue nuestra universidad la primera de ese plan nacional. Por eso también el año pasado impulsamos y el Consejo Superior, por unanimidad, nos acompañó en la entrega de ese doctorado honoris causa. Así que en defensa de la universidad pública, bien decididos, bueno, veremos también los acontecimientos, ¿no es cierto? Pero sin dudar en qué lugar estamos parados. Vamos a seguir implementando la incubadora de investigadores. Esa fue una iniciativa desde la secretaria, en donde lo que buscamos es que aquellos investigadores que estaban atrasados en sus categorizaciones puedan dirigir trabajos y nos dio un muy buen resultado. Más de setenta docentes empezaron a investigar con resultados excelentes. El que es bien conocido por la universidad es el de indicadores de gestión, que terminó siendo utilizado por todas las facultades. Bueno, y desde el punto de vista del posgrado, seguimos implementando y seguimos utilizando el posgrado a distancia, el de desarrollo territorial, en donde se triplicó los inscriptos para la nueva cohorte, bueno, por la facilidad de distancia, por la facilidad de la virtualidad. Entonces, ¿tienen pensado seguir fortaleciendo las distintas propuestas de posgrado? Sí, sí, la idea es a partir de este posgrado y la experiencia que hemos tenido en la virtualización, agregar otros doctorados. Estamos desarrollando algunos con temas mucho más modernos, como Big Data, Bioeconomía y en esos temas. En el diálogo con los estudiantes, ¿qué cuestiones van recogiendo? ¿Qué propuestas concretas para ellos tienen? Bueno, por parte de los estudiantes, implementamos en esta gestión y que lo vamos a mantener, la asesoría pedagógica, que fue un resultado excelente, porque, bueno, chicos, después de la pandemia, les costaba como arrancar de nuevo, estudiar, les daba un poquito de miedo el tema de los exámenes finales, bueno, entonces se les ayudó mucho de ese punto de vista. Bueno, y también estamos implementando un nuevo sistema que es para virtualizar no solo las clases a distancia, sino también algunas presenciales, con algunos cursos extracurrícula. Gracias.